Una de las mejores cosas que tiene la universidad y la carrera es que te da la capacidad de multidisciplinarte. Los profesores tienen una apertura para instruirte de la mejor manera en todas las disciplinas artísticas que te gustan. Las clases se vuelven una suerte de laboratorio donde no solamente llegas a aprender, sino que llegas a construir aprendizaje junto con tus profesores y tus compañeros y pues eso es algo clave de la gestión cultural. Una de las cosas que más disfruto de formar parte de la comunidad UC es que las puertas siempre van a estar abiertas para cualquier proyecto que quieras llevar. Y obviamente cuentas con el apoyo de diferentes coordinadores, profesores y puedes pedirle ayuda a compañeros de otras carreras, que creo que para mí eso es lo más importante. Los profesores y la escuela son geniales. La mayoría son jóvenes, entonces el trato con ellos es excelente, puedes hablar de otras cosas. Muchos de ellos puedo decir que se han convertido en mis amigos. La escuela en sí, el lugar donde está es genial, las instalaciones son muy bonitas, los coordinadores te escuchan. Entonces creo que es una escuela que sí podría recomendar y el ambiente, todos los compañeros son geniales.